... Bienvenidos un domingo más a Coto Abierto... ...con la llegada del otoño comienza la temporada cinegética... ...hoy aquí cerca de Cáceres se han reunido numerosos monteros... ...esperando su primera jornada de caza... ...¿Vemos el sumario? ¡Comenzamos! Hoy en Coto Abierto comenzamos la temporada de caza mayor... ...para ello nos vamos hasta la Sierra de San Pedro... ...para disfrutar de la primera montería en la finca San Román... ...también veremos a dos buenos pescadores... ...que además de practicar su afición... ...realizan unas espectaculares fotografías... ...por último hablamos de la tesis doctoral... ...sobre la calidad cinegética del ciervo ibérico... ...prácticamente llevábamos esperando este día... ...desde finales de febrero... ...fecha en la que acabó la pasada temporada montera... ...y ya estamos de nuevo saludando a viejos amigos... ...recordando lances pasados... ...y esperando que empiece esta nueva campaña. El sorteo para montear esta finca se realizó la noche anterior... ...para armar hoy cuanto antes la mancha... ...nosotros disfrutaremos de la montería... ...desde la parte alta de la finca... ...un buen amigo... ...nos explica cómo son estos puestos. ...y arriba por lo menos buenas vistas vamos a tener... ...no, y se van a ver las pelotas, de verdad... ...y luego en Sierra 6 tuvimos un año... ...tiramos cinco ganas, matamos tres y pinchamos uno... ...y luego mi tío un cuchillo a cuatro... ...severado a toda la parte de abajo de la llana... ...depende, no te voy a hacer tanto... ...depende del sitio, depende del sitio... ...pero vamos, normalmente lo que ves es la bajada, nada más... ...porque no es tan... ...ahí como, se sube hasta arriba en coche más o menos... ...sí, vamos a un cortijo, yo creo... ...y luego en pick-ups te suben hasta aquí... ...y luego ya nos empezamos... ...que yo creo que va así, creo que va así. En la cara de la mayoría de los monteros... ...procedentes de muchos puntos de España... ...y también de la vecina Portugal... ...se aprecia el nerviosismo propio del primer día... ...las ganas, de que comience ya la temporada. Hasta el lugar de reunión también llegan las realas... ...que batirán hoy la mancha. Vamos a ver, vamos a cazar como sabéis... ...la finca de San Román con el aguijón... ...tienen que entrar tres armadas... ...tres no, perdón, cinco armadas por mal partida... ...quiere decir que tienen un paseíto... ...con lo cual ahora, y por eso un poco la... ...celeridad de tiempo, aunque tampoco vamos con mucha prisa ya... ...porque hay gente que va a tener que... ...con los coches por supuesto, que darse una vueltita regular. Podemos tirar... ...venado y cochino... ...y también ciervas en las armadas que el postor os diga... ...es decir, no os inquietéis... ...y en la sierra por supuesto no me tiene ninguna... ...que recogerla a una odisea y no tiene ningún sentido. No tenemos cupo... ...y en principio lo que sí espero es que seamos respetuosos... ...y digo respetuoso, principal con el medio... ...no se os ocurra tirar donde hay la posibilidad de pegarle un tirón... ...a una cría, a un gabato... ...no tiene sentido, ¿no?... ...y por supuesto, a los compañeros de al lado... ...señalemos donde nos ponemos en el lado que... ...en el lugar donde nos veamos... ...y tengamos total seguridad de que además estamos cazando... ...y como tal nos tenemos que comportar como cazadores... ...en este sentido, insistiré una vez más... ...no reparo, por supuesto, en cuando marcamos las fincas... ...en poner todos los medios para que... ...la seguridad sea extrema... ...pero claro, estamos cazando, estamos con un arma... ...con lo cual no nos obsesionemos ni nos cequemos... ...en cosas que no traen ningún bien para nadie". Tras las palabras del capitán de Montería... ...salen las primeras armadas. La nuestra, en la que acompañaremos a Ignacio, hormigos... ...y a Juan Herrera, no tarda en salir tampoco. Despacio, nos dirigimos hacia la finca San Román... ...ubicada entre la sierra de San Pedro y el río Salor. Es esta una finca que apenas tiene monte... ...donde sobre todo predomina la dehesa... ...tanto de encinas como de alcornoques... ...tiene buenos pastos... ...y por eso a estas alturas del año... ...alberga gran cantidad de reses... ...motivo por el cual... ...la montería siempre se organiza... ...en los primeros días de la temporada. Llegamos ya a San Román... ...y dejamos los coches justo en la entrada. Nacho y Juan preparan sus bártulos... ...el tractor de la finca nos espera... ...para subir hasta la sierra a las armadas. Así, las reses no se espantarán tanto... ...como lo podrían hacer de los coches. Ya arriba en la sierra... ...comenzamos a cerrar la mancha... ...en completo silencio. Llegamos a nuestro puesto... ...el número 4 de la cuchilla... ...y el postor... ...nos indica hacia dónde podemos tirar. ...lo puedes tirar perfectamente hacia abajo. ¿Y hacia arriba? Bueno, hacia arriba también. Bueno, hacia arriba está complicado. Lo único... ...guardar la línea de los puestos. Sí. En la frente y ya está. Se han pasado par de venados ahora. Sí. ...porque estamos ahí parados. Se han pasado par de venados. Bueno, pero vamos... ...yo creo que hemos cerrado bien. Sí, sí. Ya está hasta dentro. Ya volverá. De acuerdo. Suelta. Venga, pa' luego. Venga. ¿Qué rifle es? Un Mauser. Mauser. ¿Y el calibre? El mítico modelo 66. ¿Qué calibre? 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 Con el rifle ya cargado... ...comienza la espera. A continuación asistimos al transcurso de la Montería San Román... ...pero antes vemos las fotos que realizan... ...dos buenos aficionados a la pesca. ¡Vale, vale! Virgilio y Roberto son dos amigos de Don Benito... ...que practican la pesca fotográfica por afición. Con la caña y la cámara recorren los embalses y ríos de Extremadura... ...en busca de las mejores instantáneas. En concreto fotografían la acción de los black bars en superficie. Bueno, pues nuestra afición a la pesca viene desde hace muchos años... ...desde que éramos pequeñitos... ...pero yo a raíz de que hace tres años comencé a trabajar de bombero forestal... ...me aficioné a la fotografía de naturaleza... ...y dejé un poquito de lado la pesca. La echaba de menos y tenía que buscar alguna forma de unir las dos aficiones... ...y qué mejor que esta... ...la fotografía y la pesca, las dos cosas en una. La pesca fotográfica consiste en captar instantáneas del pez... ...una vez que salta fuera del agua, cuando ya está enganchado al anzuelo... ...es importante que haya mucha compenetración entre el pescador y el fotógrafo... ...porque él siempre me indica por dónde va el pez, dónde va a saltar... ...y por dónde va a salir, si no sería imposible localizarlo con los teleobjetivos... ...que tiene una distancia de visión, un ángulo de visión bastante reducido. Nosotros básicamente vamos recorriendo la orilla... ...y él va mirando los peces por dónde pueden salir, por dónde no... ...me va indicando, yo me voy colocando siempre... ...con cuidado de que el sol lo tengamos a la espalda... ...o un poquito lateralmente... ...porque necesitamos una buena velocidad de obturación... ...que sea bastante alta para congelar el momento en el que el pez sale del agua... ...porque los movimientos son muy rápidos... ...intentamos siempre congelar también las gotas de agua... ...para que la fotografía se completa. Roberto va, izquierda... ...vale, vale, vale, vale... ...ahí va, bien, perfecto. El resultado son espectaculares fotos realizadas en alta velocidad... ...donde podemos apreciar instantes imperceptibles para el ojo humano... ...todo un desafío que estos amigos han aceptado con mucha ilusión. ...la verdad es que es bastante agradable... ...el formar parte de un, creo que un buen equipo... ...y todo aquello que tenga que ver con la pesca y estar en la naturaleza y demás... ...pues, ya que soy muy gran aficionado, pues, me viene muy bien y me gusta. Una jornada de pesca cambia por... ...porque tengo que cambiar, pues, la mayoría de las cosas que tengo que hacer... ...habitualmente la pesca de bla, bla, se intenta que no salte... ...y aquí es totalmente al contrario... ...tienes que llevar los cebos todo lo más arriba... ...y a la su vez, el pez también levantar, para conseguir los saltos. ¿Qué ocurre? Que el beblá, en este caso, su forma más rápida de batirse es esa, el salto... ...con lo cual se pierden muchos peces. Y luego también la satisfacción... ...de conseguir que los dos nos vayamos contentos para casa... ...yo con mi pez y él con su fotografía. Para conseguirlo es imprescindible tener un buen equipo fotográfico... ...y amplios conocimientos sobre la pesca del black bass. Bueno, el equipo que yo utilizo para este tipo de fotografía... ...es una cámara reflex digital... ...junto al objetivo de 200 milímetros... ...debe ser bastante luminoso para que nos dé la suficiente velocidad de obturación... ...también como complemento podemos utilizar un flash... ...y si entre las dos cosas no tuviéramos la luz suficiente... ...para conseguir la velocidad de obturación que necesitamos... ...estabilizaremos el equipo mediante un trípode. Cuando los peces saltan bastante lejos de la orilla... ...podemos utilizar un extender... ...que es un complemento que se coloca en la cámara... ...para aumentar la distancia focal y acercar el pez... ...al objetivo de la cámara. Pues mi equipo es unas gafas polarizadas... ...para ver los peces durante el mayor tiempo posible... ...y así puedo indicarle a Roberto por dónde va a saltar, no va a saltar... ...y en definitiva qué es lo que está haciendo el pez. Yo utilizo una caña no muy grande... ...porque son muchas horas andando por las orillas ligeras... ...una caña de un metro ochenta aproximadamente... ...y eso sí, cebo en medida de lo posible que o vayan por la superficie... ...o que profundicen poco... ...por lo mismo para intentar coger la picada... ...pues no sé obligar al pez a saltar muchas más veces de lo normal". Pasión por la pesca, compañerismo y perseverancia... ...son las claves para conseguir estas complejas fotografías. Bueno, en este tipo de fotografía el trabajo en equipo es primordial... ...si no hay un buen entendimiento entre el pescador y el fotógrafo... ...no saldrá un buen trabajo... ...él siempre me va guiando por dónde van saliendo los peces... ...siempre tiene que intentar buscarme el mejor ángulo... ...donde mejor luz tenga para que yo saque la fotografía... ...ante todo es un hobby... ...somos compañeros y amigos de toda la vida... ...y si los trabajos salen bien y dan buen fruto... ...pues es un bien para los dos". Ahora el objetivo de estos amantes de la pesca... ...es fotografiar la acción del lucio, la trucha y el salmón en superficie. Desde el puesto que nos ha tocado... ...ubicado en la parte más alta de la finca San Román... ...se domina un gran valle de Alcornoques... ...por donde esperemos... ...que hoy corran las reses. Juan y Nacho suelen montear juntos... ...y se intercambian el rifle un rato cada uno... ...el primero en coger hoy el arma... ...será Juan. Al poco rato de comenzar la espera... ...se empiezan a mover las primeras reses... ...a nosotros... ...nos entra un bareto. En estas fincas con poco monte y tan llanas... ...suele pasar esto... ...que nada más ponerse los puestos... ...ciervas y venados comienzan a moverse. A los 15 minutos toca cambio de rifle... ...ahora lo tendrá Nacho un rato. Nada más coger el arma... ...los perros sacan un grupo de ciervas... ...con algún venado delante del puesto... ...pero van muy lejos... ...y además entre tanto Alcornoque... ...resulta difícil realizar el disparo. De momento el comienzo de la montería... ...está resultando entretenido... ...nos entra otra cierva. Las carreras de los perros se suceden... ...y no paramos de escuchar disparos... ...sobre todo... ...en el otro lado de la sierra y en los llanos. En los perros se nota el primer día de caza... ...y muchos ya no pueden más... ...después de las primeras carreras... ...tras ciervas y venados. No suelva a entrar otra cierva más. Otro grupo más de ciervas con los perros detrás. No hay tregua... ...los perros no paran de sacar reses... ...aunque a nosotros... ...sólo nos entran ciervas. Continuamos la espera... ...hasta que no acabe la montería... ...Juan y Nacho no deben bajar la guardia. Los perros ya van de vuelta... ...y a pesar del cansancio... ...no paran de correr detrás de las reses. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Enseguida comprobamos cómo concluye la montería... ...pero antes vemos la tesis doctoral... ...sobre la calidad cinegética del ciervo. Leticia Castillo ha analizado en su tesis doctoral... ...los efectos de los manejos cinegéticos... ...en las poblaciones de ciervo ibérico... ...desarrollando indicadores... ...para la evaluación de la calidad cinegética. Para ello ha visitado cerca de 20 fincas extremeñas... ...situadas en la Sierra de San Pedro y Monfragüe... ...también el Coto de Doñana. Entendemos por calidad cinegética un aprovechamiento... ...de hecho de una manera... ...un aprovechamiento cinegético... ...de hecho de una manera sostenible y compatible... ...con el medio natural. Y este aprovechamiento llevado a cabo de este modo... ...es necesario por varios aspectos. Primero, como dice su definición... ...para garantizar la sostenibilidad y la compatibilidad... ...que esto además favorecería disminuir los perjuicios... ...que la caza tiene desde algunos aspectos de la sociedad... ...también favorecería la viabilidad económica... ...de las explotaciones cinegéticas... ...también favorecería en medida de lo posible... ...el bienestar animal... ...un aspecto que está puesto muy en boga ahora... ...en la Comunidad Europea... ...que está legislando el ganado... ...también... ...porque bueno, es un aspecto que de manera general... ...es muy favorable a las poblaciones de caza... ...especialmente a la de ciervo... ...que es la que estamos tratando. El estudio se ha dividido en tres partes... ...que hacen referencia a la supervivencia... ...donde se han analizado 560 animales... ...desarrollo en la que se estudiaron 200 desmogues... ...y reproducción... ...donde se examinaron distintas poblaciones... ...durante la berrea. Como conclusión más general hemos visto... ...que los manejos sí que tienen una influencia... ...en lo que son las poblaciones de ciervo... ...así hemos visto por ejemplo la parte sanitaria... ...que manejos como la alimentación suplementaria... ...o el número de charcas que tienen las fincas... ...tienen una importancia en la sanidad... ...así también en el caso de las cuernas... ...hemos visto que una alimentación adecuada... ...durante el crecimiento de las cuernas... ...va a influir muy significativamente... ...en la calidad de las mismas... ...y también en la reproducción... ...hemos observado como la condición corporal... ...tiene una importancia en el momento del celo... ...así animales que tienen una peor condición corporal... ...se retrasa el momento del celo... ...y por tanto un retraso en el crecimiento de las crías... ...que es algo muy poco deseable. El trabajo de investigación se ha realizado... ...durante cuatro años... ...en él se emplean los ultrasonidos... ...como método novedoso... ...para medir la calidad de las cuernas. En esta tesis presentamos los ultrasonidos... ...como una herramienta innovadora... ...para medir la calidad de la cuerna... ...hemos observado que tiene una alta relación... ...con las principales características físicas de la cuerna... ...como puede ser la rotura... ...o también la densidad... ...entonces este método... ...las características principales... ...son que es sencillo de hacer... ...puede ser un equipo portátil... ...y que bueno, tiene una alta fiabilidad... ...y creemos que podría ser un buen parámetro... ...a incluir dentro de la homologación de los trofeos. Según la tesis... ...los resultados de este trabajo de investigación... ...podrían constituir una norma de calidad cinegética... ...facilitando la gestión correcta... ...y la calidad de las poblaciones de ciervo ibérico. Como resultado final de esta tesis... ...presentamos lo que podría ser un protocolo de calidad... ...que podría ser utilizado tanto para auditores... ...como para los propietarios de las fincas... ...que podrían ver cuáles son sus puntos fuertes... ...y sus puntos débiles. Para esto presentamos en la parte final... ...una lista de comprobación... ...donde se hace una serie de preguntas... ...y una serie de respuestas con unas puntuaciones... ...dependiendo de la puntuación final... ...que tuviesen en esta lista de comprobación... ...se observaría que las fincas... ...son aptas a la obtención del certificado de calidad. En definitiva, una tesis... ...que aporta importantes datos y procedimientos... ...para una eficaz gestión cinegética... ...la autor añade que el objetivo final... ...es ponerla en práctica. Desde 1905. Caja Rural de Extremadura... ...en todas tus emociones. Disfruta hoy de una sensacional faena taurina. En directo desde la Plaza de Toros de Jaén... ...y con motivo de la Feria de San Lucas... ...hasta Dos de Gavira para tres grandes maestros... ...Rivera Ordóñez Paquirri... ...El Fandi... ...y Alejandro Talavante. El arte y la emoción de la mejor Lidia... ...hoy a partir de las seis de la tarde... ...en Canal Extremadura. Continuamos disfrutando de la montería... ...celebrada en la finca San Román. ...todavía sigue tirando abajo. Cada poco tiempo... ...Nacho y Juan intercambian el rifle. Durante toda la mañana... ...no han parado de pasar ciervas... ...y algún bareto por el puesto. De momento... ...y ya falta poco para que acabe la montería... ...no nos ha entrado ningún venado. De repente sentimos una ladra a nuestra izquierda... ...y aparece una pelota de ciervas con un venado. El primero. Bajo, se te ha ido bajo. No, no hay más venado. Ha caído, ha caído, ha caído. Frase célebre. Lo que no se hace en tres horas... ...se hace en cinco minutos. Y el segundo un pelín bajo, creo. ...por el salto que pega la niña. Una vez que ha acabado la montería... ...vamos a ver el venado abatido. Venga, vamos hablando. Venga. Buen venadito. Vamos. ¿Lo has atravesado? Tiro ese tiene, pero acabo. Mejor que el de ayer, yo creo ¿eh? El mejor el de ayer. No es muy grande, pero aún así merece la foto para tenerlo en el recuerdo. De camino a los coches, nos interesamos por lo que han hecho los puestos vecinos. Sí, sí, los tengo marcados con cinta y... ¿Y esos dos han sido los puestos? Ahora ha llegado una pelota, después de volverlo, ha puesto esto ahí y sí. Sí, sí, ha tirado la misma pelota que nosotros. Y ese tío lo ha ido y mirad, una pelota de ciervas y... Se le han quitado cuatro venados a hacer la pelota ahí. Y tenía tres venados y el otro no se... Era un cuarto. ¿Un cuarto? Sí, era un cuarto. Así se trae la gente más mala, coño. Además, tenía la pelota contra la que nos ha llegado a nosotros. Dice, va uno adelante, que parece medio vareto con unas puntas largas. Y el otro es muy chico. Y como todos los que han caído. ¿Los que has visto? Claro, que esa pelota ha ido al cuatro venados. Claro, cuatro. Y al final no ha quedado ni uno. Y los cuatro han caído. No, la pelota la he repasado yo después allí, con los primáticos y viste que no lleva venados ya. Digo, ya no lleva. Ya abajo en la casa, es momento de disfrutar de una exquisita comida. De compartir lances y anécdotas. Antes de ver los 43 venados abatidos, que poco a poco van llegando. Del 29 al 31 de octubre se celebrará el decimosexto Open de Lucio desde embarcación en el embalse de Orellana, en Orellana la Vieja. Del 22 al 23 de octubre se celebrará el primer campeonato ibérico de San Huberto en la zona de caza de la región de Mértola, en Portugal. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que para volver a ver este programa durante toda la semana, lo podéis hacer en la sección televisión a la carta de la web de Canal Extremadura y del portal Tierra. Además, para que compartamos juntos una jornada de caza o pesca, o para que publiquemos vuestras mejores fotos, os podéis mandar un correo a la dirección cotaabierto arroba canalextremadura.es. Desde nuestra querida Sierra de San Pedro nos despedimos hasta la semana que viene. La caza seguirá siendo la protagonista, pero esta vez disfrutaremos de una buena jornada de caza menor al salto. No os lo perdáis hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!